antes de comenzar el vídeo les quiero comentar que nada de esto es cierto es solo fantasía cualquier casualidad es pura coincidencia es increíble como han aumentado las víctimas de este juego en 2018 los desarrolladores del juego necesitaban algunos teasters para ver si agregaban cosas o arreglaban bugs después de tres meses sin voluntarios lograron contactar a 10 personas entre esas personas estuve yo todo el juego iba muy bien aunque debo admitirlo el juego tenía un concepto algo simple de realizar misiones lo que a veces lo hacía algo aburrido se necesitaba algo que hiciese el juego más complicado pensamos en agregar algún objeto o persona que tuviese el propósito de atacar a los demás para que el juego fuese más entretenido le dimos la idea a los desarrolladores los cuales muy alegres aceptaron nuestra sugerencia se cerraron los servidores nos habían comentado que cuando tuvieran lista esta nueva función volverían a abrir los servidores y nos iban a contactar todos aceptamos y seguimos con nuestra vida normal un día decidí ver a las personas atrás de esos personajes conocer a mis compañeros así que empecé a hablarles por distintas redes sociales elegimos juntarnos la próxima semana para llegó el día tan esperado nos reunimos y empezamos a presentarnos me empezaron a decir su nombre walten alan rossi raúl carlos juan luque alejandro y ane estuvimos platicando casi todo el día fuimos a distintos lugares cuando llamaron a raúl él nos comentó que habían abierto los servidores y que lo habían llamado los desarrolladores para que fuésemos a testear el juego mañana en la mañana nosotros aceptamos y nos fuimos cada uno a nuestras casas en el camino mi auto empezó a fallar así que me paré y revise qué le pasaba pero al bajarme del carro entró una llamada era de un número desconocido repitiendo con una voz moribunda mañana será mañana será el día colgue con un gran terror y bloqueé el número intente prender el carro al prender seguí mi camino pero parecía que el camino se iba repitiendo después de casi tres horas llegué a mi casa eran las 12 de la mañana escúe como rompían una ventana agarré una arma que tenía en lo que pasaba al llegar a la habitación vi el cristal roto pero nadie había entrado al revisar por toda la casa no encontré a nadie peor si una nota la cual escribía con un líquido seco rojizo mañana será el día llame a la policía pero ésta no contestaba me quedé toda la noche despierto con el miedo de que entrarán a mi casa ya era de madrugada me empecé a cambiar y fui a las oficinas del juego al llegar mis compañeros y los desarrolladores me estaban esperando me empezaron a preguntar que si todo el camino había estado bien ya que me veía muy cansado y agotado yo les dije que sólo había sido una noche agitada empezamos a jugar al entrar aparecía un nuevo rol llamado impostor tenías la habilidad de sabotear puertas y cosas de la nave y atacar a los demás después de dos horas de estar probando las nuevas cosas decidimos irnos a nuestras casas y seguir testeándolo allá al llegar empezamos a jugar alejandro me dijo que le había tocado ser impostor él empezó a sabotear la luz anne fue a repararla pero alejandro aprovechó y le atacó en ese instante alejandro y anne se desconectaron ra muy extraño ya que ellos no eran así decidí llamarles pero nadie contestaba me preocupé a que fui a su casa al llegar a la casa de anne la puerta estaba cerrada con llave así que empecé nadie contestaba decidí destruir la puerta para netrar al llegar a la sala vi a anne con un cuchillo clavado en el pecho llame a la policía y emergencias ellos me dijeron que iban a ir en un momento peor cuando llegaron ya era muy tarde desde ese día no volví a ver alejandro seguimos testeando el juego pero había un bug muy extraño el cual a ninguno de nosotros les tocaba ser impostor le comentamos a los desarrolladores quienes lo estuvieron buscando pero todo el código del impostor estaba bien ya eran las 10 de la tarde así que decidimos mañana seguir testeando pero no me dejaba apagar el celular en ese instante empecé a sentir náuseas y vomito y griega todo se puso negro desperté en un lugar muy extraño junto a mis siete compañeros teníamos un mapa en la mano donde indicaba unos lugares en específico con mucho miedo decidimos ir a investigar al mismo tiempo aparecía en nuestra vision los nombres de todos mis compañeros hasta que vimos cómo desaparecía uno decidimos investigar y vimos el cuerpo de raúl en el suelo aterrados empezamos a golpear las ventanas para esapr pero éstas eran indestructibles pensamos que si cumplíamos todas las misiones íbamos a salir de aquí pero la lista iba bajando de poco en poco hasta que sólo aparecía yo con mucho terror fui a la última sala de la misión donde había mi compañero alejandro pero éste ya no era él parecía una mutante con una lengua puntiaguda llena de sangre empecé a correr cuando se escuchó una música y sentí como más oscuro hasta que deje de respirar desperté pero ahora era un fantasma una alma en pena buscando el final de esta tortura desde ese día no volvimos a ver nadie cercano descubrimos que los desarrolladores sacaron el juego oficialmente peor sin mencionar nada de nosotros cada vez que alguien juega está viendo la trágica historia de los nueve testers y el impostor